Vamos a cambiar de tema porque atención a la siguiente noticia. Dice que el gobierno regala a Portugal cantidades brutales de agua en plena sequía mientras recorta el trabase Tajo Segura. Es increíble, en medio de la mayor sequía que tiene España y estamos cediendo más del agua que tenemos pactada con Portugal porque solo tendríamos que darle el 15% según el tratado y le están dando el 50%. Y mientras ese mismo agua se la están negando a los agricultores del Levante. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Enrique de Tomás. Buenas noches, don José Enrique. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don José Rangel. Encantado de irle. Don José Enrique, ¿cómo es posible que el agua del río Tajo, que es un agua que sería muy necesaria para todo el Levante español, pues directamente se esté entregando a Portugal donde han aumentado considerablemente, por ejemplo, los cultivos del olivo, del olivo de regadío y sin embargo aquí pues se están muriendo de sed nuestras frutas, nuestras hortalizas por esta decisión del gobierno de España que encima está todavía más enfangada por el tema del trasvase que le están negando el trasvase a nuestros hermanos de Levante. ¿Cómo se entiende esto? Pues esto solamente se puede entender, desde mi punto de vista solamente se puede entender por una mala voluntad, mala idea del gobierno español. Bueno, el gobierno español está siguiendo las pautas que le está marcando ya no la Unión Europea sino la señora von der Leyen en lo que se refiere a la destrucción de todo el sector primario. Es que parece que estén simplemente movidos por la intención y los intereses espurios que hay debajo, pero por la intención de todo lo que hasta ahora pues ha permitido, permitió durante un tiempo y ha permitido, ha seguido permitiendo tener un cierto nivel de vida en España. Si nos cargamos el sector primario, que es lo que están buscando con las restricciones del agua, con las restricciones al abonado por parte de los agricultores, pues ahora la Unión Europea también ha dicho que bien, que la experiencia en los Países Bajos pues ha sido estupendo y que la decisión de expropiar el 30% de los terrenos cultivables que esto va a ir hacia adelante. Bueno, España es un discípulo aventajado o un pelota aventajado de la señora von der Leyen en toda su cohorte. Bueno, así aquí en España, España es líder, claro como no, en destrucción de presas. España es líder en quijotismo, porque todo esto no es que se da a Portugal el agua, el agua peninsular, que hace falta en otras regiones de España, indudablemente. Y aquí yo estoy en Levante y en Levante, bueno, pues esa sequía se padece, sobre todo en la huerta, en una de las huertas importantes de España, que es la región de Murcia. Si no hay agua, no hay agricultura. Y si no hay agricultura, no hay insumos, no hay comida. Y parece que lo que se esté buscando es, primero, destrozar, reducir a cenizas las posibilidades de desarrollo y, bueno, y vuelvo a hablar otra vez de la soberanía alimentaria, que es algo que nos debe preocupar a todos. Pues parece que se intenta reducir a cenizas todo eso y luego, encima, con el punto ácido de que se está regalando esos regadíos que aquí son tan contaminantes y que aquí esas zonas de cultivo que aquí tanto contaminan y tanto calientan el clima, pues resulta que se está regalando a Marruecos. Marruecos que, en fin, que tiene unas normas en lo que se refiere al tratamiento de los cultivos, unas normas fitosanitarias que aquí estarían prohibidas.